Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. 69 y 70. ¡Diantre! Todo eso. Todo eso. 70. 70. Mire, el que quiera venir a retar el miércoles a Joey, envíe la palabra pull-up al 787-420-9020, que le vamos a regalar, si le gana 200 dólares, si le gana a Joey, este miércoles. Envíe la palabra pull-up al 420-9020. Yo hice 70, estoy como si nada. Vamos allá. Bueno, señores y señores, llegó el momento. Bienvenido a la gran familia de Church. Church, óyeme. Alto, mira, escucha, escucha bien esta oferta. El Big Combo de Church, que incluye 8 presotas de pollo fresca preparadas al momento, empanadas a mano con sabor a chicharrón, 6 complementos a escoger, de entre 11 opciones. Crispy fries, papa majada, mazorca, mac and cheese, corn nuggets, ensalada de codito, saizala, honeybee, cuimas y un padrino de refresco. Mira, comen 2, comen 3, comen 4, tú decides todo por solo 16.99. Vamos, 16.99 nada más. Bienvenido, Church, a Puerto Rico gana, qué sabroso. Bueno, yo tengo aquí tres parejas. La primera pareja, Raymond, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estamos bien, estamos bien. ¿Y andas con Javier? Sí, con Javier aquí. Muy bien, son panas, muy bien. Muy amigos. De la clase graduanda. Y entonces por aquí tengo a, ¿su nombre? Roderick. Roderick. Y estoy con Onely. Onely, muy bien. Están pareja número 2. Y aquí tengo a Britney, ¿cómo estás? Bien. Y anda con Christian. Bueno, muchachos. Esto se llama, escoge bien. Yo tengo 16 tarjetas, mira todas las tarjetas, de nuestra buena gente de Church. Yo le voy a empezar con una pareja y le voy a decir qué número usted quiere que yo coja por usted. La abrimos. Y en la mayoría de ellas hay complementos de Church ahora. Hay dos tarjetas que adentro, adentro, tienen una tarjeta roja. El que le salga la tarjeta roja está eliminado. ¿Ok? Así que el juego es que no le salga la tarjeta roja. Y el que le salga la tarjeta roja está eliminado, sigue y yo sigo con los demás. ¿Preparado? Sí. Ok. Javier y Raymond, de la 1 a la 16. ¿En dónde no está la tarjeta roja? Me corre la 8. La 8. Ahí no está la tarjeta roja, vamos a ver. La 8. Estamos vivos, vamos bien. Ese es el logo de Church. Muy bien. Muy bien. Roderick y Onely, ¿qué número? ¿En dónde no está la tarjeta roja? Número 12. El 12. Vamos con la 12. Ay, el 12. Ay, 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 ay. Vámonos. Muy bien. La majada. Oh, sabrosa. El gravy. Es rica. Vámonos. Britney Christian, ¿en dónde no está la tarjeta roja? En la 5. La 5. La 5. Ahí la roja. Ahí está la papita. Muy bien. Vamos bien. La pareja de Raymond y Javier. ¿Dónde no está la tarjeta roja? En la 11. En la 11. 200 dólares en juego. Ay, señor, en la 11. Ay, 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 ay. Eliminado. Gracias, Raymond. Gracias, Javier. Pasen a su silla. Bueno, eso significa que una de ustedes, todas las parejas, una de ustedes dos se va a llevar los 200 dólares. O'Nelly. Roderick, vamos arriba. ¿Qué número no está la roja? Ese número, la tarjeta roja no está en la 16. No está en la 16. ¿Qué no? Lo dijo más seguro que... Que no. Que no está en la 16. Ay, 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 ay. ¡No está en la 16! La mazorca. Con mantequillita. Con mantequillita. La cobolita de Pepe. Uy. Britney. Maíz. Y Christian, ¿en dónde no está la tarjeta roja? La 6. La 6. La 6. La 6. Ay, 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 ay. ¿Estamos vivos? Los corn nuggets. Muy bien. Sabroso. Vámonos. Roderick y O'Nelly. ¿En dónde no está la roja? En la 4. En la 4. Estamos vivos. Muy bien. El logo de Church. Britney. Y Christian, ¿dónde no está la tarjeta roja? La 9. La 9. Ay, collas. Ay. Ay, ay, ay. Ay. La 9. ¡Oh! Eliminado. Significa que Roderick y O'Nelly se llevan los 200 dólares. Que no les venga para acá. Gracias, muchachos. Pero Roderick y O'Nelly, ustedes son los ganadores de los 200 dólares. Felicidades. Gracias por estar aquí, muchachos. Agradecido y éxito en todo lo que te propongas. Igual que usted de mano. Felicidades. Gracias. Bueno, Mago, ¿qué pasó? Dímelo, Ale. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo dices? Mira, me encantó el truco de ayer. Los nenes se quedaron así. Todos los nenes así. Qué bueno. A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó. Si supiera, voy a los shows de magia. Sí. Y pues cuando son shows de niños, pues me encanta porque puedo hacer ese tipo de interacción con los nenes, abrir la boca, que ellos vean magia y esa ilusión que ven niños. Pues ayer lo pudimos vivir aquí y a mí me encanta mucho. Súper. Algo que vamos a hacer cuenta. Mira, pues fácil. Hoy voy a hacer dos cosas. Dale. Voy a hacer algo que yo tiendo a hacer con gomitas, con liguillas, que me gusta mucho. Y después voy a enseñar uno diferente al que voy a hacer para que las personas en casa puedan practicar con gomitas, ¿está bien? Vamos a hacerlo. Entonces, mira Alex, digamos, no sé si la grúa puede venir y acercarse aquí. Alex, yo las traje de diferentes colores. Ajá. Una roja y una amarilla. De hecho, traje más, por si acaso. A ver si ellas se van volando. Entonces, mira Alex, digamos que la amarilla, cualquiera de las dos, bailen estos dos deditos de aquí. Deja que la grúa venga por ahí. Alex, y la roja, yo quiero que esté dentro como atrapadita. Mira, cuando digo atrapadita, es que si yo la pongo dentro, deja que la grúa venga por ahí. Míralo ahí, míralo ahí. La roja no puede salir de aquí. Exacto. Porque si la quiero sacar por el lado, no sale por el lado, no sale por acá y tampoco sale por el frente, ¿está bien? Exacto. Pero si le das vueltita así y soplas muy lento, la roja. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Mira, 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 lo voy a hacer más lento, Alex, lo voy a hacer más lento, más lento, más lento. La roja está dentro atrapada, dentro. Está atrapada ya adentro. La amarilla está en estos dos deditos y la roja aquí adentro, míralo ahí. Entonces, si yo la quiero sacar de aquí, la roja está atrapadita, ella no sale por el lado. Exacto. No sale por ningún, por ningún lado, pero si le das vueltita y soplas, la roja. ¿Cómo? 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 En este caso las dos gomitas, en este caso las dos son rojas, una y dos, que se vea ahí. Míralo aquí, una y dos. Alex, pero de las dos rojas, soplas, le vas así como que moviendo poquito a poco, poquito a poco y ella se transforma solamente en una gomita. ¿Viste eso? De tener dos. Te lo voy a enseñar, muy fácil. La ilusión es la siguiente. Empiezas con una liguilla y sin que nadie se dé cuenta, yo lo que hago es que la cruzo, la pongo en mis deditos así cruzaditas y agarro los dos circulitos que se forman y lo estiro hacia el lado. Entonces, ahora puedo decir que tengo dos. Mira, tengo dos gomitas, una aquí y otra acá, cuando realmente es la misma gomita. Pero el hecho de que tú la cojas, Ale, prásticalo. Mira, cógela aquí, la cruzas, la cruzas, eso, lo pones hacia abajo y con los dos dedos agarras hacia el lado, con los dos circulitos, eso. Bien, ¿ves? Entonces ahora de pronto sí parece que tienes dos gomitas, pero realmente tienes una. Soplas, haces algún movimiento mágico y te quedas con una gomita. Ahí está, Ale, soplando. Ahí está. ¿Cómo lo hizo? Esa aplauso para Ale en casa, mira. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Gracias, Ale, por tratarlo. Mago MC, si tienes Instagram, tienes Facebook, coge tu teléfono, Mago MC. Y en pantalla está el número de teléfono. Si tienes un cumpleaños, cualquier actividad, envía un mensaje ahí. 939-284-7175. Lleve al Mago para su evento, para su actividad, para el cumpleaños. Ya está. Yo voy a una pausa, pero mira, Pepe está ensayando. Ahí vamos a ver cuánto Pepe hace. 104, 105, 106, 107, 108, 109. ¡Yantre! Espera, suave con los embustes. Voy a ir a pausa, vengo ya.